Nadie Briega cobró 15 palos por dos presentaciones en La Rioja, más los 90 millones que le gargó el gobierno bonaerense con la... ¡Tú! ¡Ya consigo llente! Ah, pero si gastaste 30 lucas en un par de zapatillas con débito, tenés a la FI persiguiéndote con el GTA con las 5 estrellas. ¿Cómo se llama la obra? ¿El planero VIP? ¿El que quería pasarle por encima a quienes piensan distinto a él? ¿El que soñaba con verte revolver la basura para comer? ¿Se te cumplió el deseo, rey? Encima son los que te bancan la obra que con suerte llena tres filas. La consoladora serial dijo que es mentira que la gente le esté pasando mal. No hay tal crisis. Desde la Torre de Marfil, con más de 700 lucas por mes en el bolsillo, es difícil ver la calle. El síndrome grande y neticia es una epidemia. ¡Duro, duro! Diría la chica y quedó atrapada en el personaje de Esperando la Carrosa. Extrañando a la jefa, pero la reina no abdicó. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final Cristina la que tanto te quería, te engañaba. El fanatismo enseguida, más bien el poder de la billuya. Bienvenidos a la alta suciedad, porque esto es Argentina Argentinos. Le dejo este besito.